Hemos tenido la conferencia del Colegio Castilla e indefectiblemente es que una de las informaciones es que este 16 de noviembre se vence pues el plazo otorgado a la empresa contratista respecto a un adicional número 6. Indefectiblemente esta es la fecha de término nosotros como tenemos contractualmente y que después de este 16 ya se tomarán las acciones legales correspondientes a lo que indica nuestra ley de contrataciones que es una resolución de contrato que en su momento ya el gobierno regional lo va a determinar y pues con la finalidad de poder continuar la ejecución de la obra. Entonces, gerente, se está hablando que el colegio no se va a entregar en la fecha indicada como se habría pactado en reuniones anteriores. Así es, porque por un tema pues de un retraso injustificado por parte de la empresa. En el momento que hicimos en agosto hicimos un acta por la empresa conjuntamente para generar los compromisos de ejecución de esta obra ellos mismos manifestaron culminar la obra para la quincena en noviembre. Incluso se les ha otorgado el plazo hasta esa fecha, pero indefectiblemente yo creo que por un tema de disponibilidad presupuestal por partes de ellos pese a que el gobierno regional no adeuda hasta la fecha ninguna valorización es que es razón de que no han podido culminar la obra. ¿Qué es lo que viene ahora, gerente? ¿Y qué decir a los padres castellistas? Bien, esperar el 16 como es un marco normativo, esperar el 16 y poder tomar las acciones correspondientes a una resolución de contrato. Nosotros como gobierno regional estamos ya en la posición de continuar la obra, ya sea por un contrato o por administración directa, eso ya lo estamos evaluando de manera interna, con la finalidad de que el próximo año de inicio escolar los niños tengan infraestructura para poder estudiar. Para que quede bien claro, ¿se está rescindiendo el contrato con esta empresa por qué motivos? El motivo es un retraso injustificado. La residencia del contrato es por lo que está establecido en la norma, o sea, no hay otro camino más, simplemente es un tema de resolución. La forma y el procedimiento, cómo se ve, si es un procedimiento por parte de nosotros como funcionarios.